Parabéns y producción, muy salvadores ¿Vamos a tus ojos? Los amigos ¡Sortando, salando! ¡Sortando, salando! ¡Sortando, la otra vida más arriba! ¡Pup, abajo y... ¡Echadores! ¡Yoto, abajo y... ¡Echones! ¡Echores! ¡Una vez! Tengo que ser un niño Tengo que ser un niño Tengo que ser un niño De llorar por tu amor Sabiendo que no me ves Yo llorando estoy por ti Tengo que ser un niño Tengo que ser un niño Si el amor es así No sé por ti Por acá lo cantamos, lo cantamos por favor Lo cantamos por aquí, ¿cómo dicen? ¡Que se cunce fuerte! Mis amigos me dicen Olvides a mi Hasta mi madrecita ¿Cómo llorándome así? ¿De verdad? Tengo que ser un niño 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 Si el amor es así No sé por qué Tengo que ser un niño Tengo que ser un niño Tengo que ser un niño El señor Le empalámonos arriba Le empalámonos arriba Le empalámonos arriba Más arriba, más arriba, más arriba Otra vez Toma, toma Toma, toma Toma, así 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 mi amor Así Ahora le cantan ellos, cantan ellos Vamos a ver, lo cantamos Lo cantamos Debo ser un idiota en la árbol Que se escuche, no le cantamos Debo ser un idiota en la árbol Sabiendo que no queremos Debo ser un idiota en la árbol 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 ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a Chava! ¡La camina junto a Chava! ¡Vamos a hacer aquí que se relacionan! ¡Vamos a bailar, vamos a bailar! ¡Sos pasillos! ¡Sos pasillos! ¡Sos pasillos! ¡Sos pasillos! ¡Sos pasillos! ¡Sos pasillos! ¡Vamos! ¡Vamos a la hermosa! ¡El Vila Tupo! ¡Vamos a hacer el Vila Tupo! ¡Ahí está bailando! ¡Vamos a hacer el Vila Tupo! ¡Vamos a hacer el Vila Tupo! ¡Ahora que es el Vila Tupo! ¡Vamos a hacer! ¡A ver! ¡A ver si! Porque te quiero, no porque te amo, ya siempre me voy Si me da la gana, si me da la gana, me manda ¡Una vuelta, chica! ¡No hay un barrio que quiero! Porque te amo, ya siempre me voy Si me da la gana, si me da la gana, me manda la gana ¡Ay, ya! ¡Ey! Y me va la gana, me manda la gana, me manda Todo niño, te hacerle vayas, abbatá, bajándola ¡Un, duele, 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 duele! ¡Una vuelta, chica, concia y nos volte! ¡Luna vuelta, chica! ... help a訪 y susuitive assassino Porque te quiero, no porque te amo, ya siempre me voy Te amo, ya siempre me voy Si me da la gana, creo la boca, y le llame ¡Una bocadilla con el mundo! 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 ¡No se cuenta! ¡Una bocadilla con el mundo! 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 ¡Una bocadilla con el mundo!